¡Paparada, aparada! ¡Rico, mi gente! ¡Eso es una tentorera! ¡Tiene genio de pantera! ¡Que arranque de un cifero! ¿Quién me cree con mi mujer? ¡Mira el casado, se cansa! ¡Pero que vaya a mi casa! ¡Si es mi casa, voy a correr! ¡Eso no es una mujer! ¡Eso es una tentorera! ¡Tiene genio de pantera! ¡Que arranque de un cifero! ¡Y si la viera! ¡Como se pone! ¡Como se pone esa bandolera! ¡Gritándome donde quiera! ¡Y donde quiera de esta manera! ¡Veníame la cura, Ramón! ¡Veníame la cura, Ramón! ¡Veníame la cura, Ramón! ¡Veníame la cura! ¡Y me da! ¡Y me da! ¡Que arranque de un cifero! ¡Como se pone! ¡Cinario! ¡Cinario! ¡Y me da! ¡Si no loび! ¡Veníame la cura, Ramón! ¡Veníame la cura, Ramón! ¡Cinario! que el niño se les voló, pero de mi me vaya. El hombre, el mamí me da el bar, es que yo, oye, se llora de mí. Si me paro en el balcón, un rato me da la luna. Si me paro en el balcón, un rato me da la luna. Allá la siento, Ramón. Ramón, Ramón. Que el niño se despertó, me da, me da Y me da, y me da Si volamenté, ve cómo se pone Si no lo amanebé 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 Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina volada, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me siento en un rincón Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina, si me siento en un rincón Si me voy a la piscina Si me voy a la piscina, si me voy a la piscina Si me voy a la piscina Si me voy a la piscina, si me voy a la piscina Si me voy a la piscina, si me voy a la piscina Si me voy a la piscina, si me voy a la piscina